¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Solicito la entrega de un Ranger en altas coordenadas! ¡Oh, man! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Assistiré! Voy, voy, voy para donde estoy, verá como explota, toma de media cancha, papá, lo viste o no? Oh, hay un sniper de lejos, hay un sniper de lejos, levántate ancianos, aún te necesitamos. Toma. ¡Cúbrate! ¡Estoy recargando! Una fuerza especial enemiga, fue... ...suficiente. ¡Lenso una granada! ¡Un objetivo de dos! ¡Estoy malo, ese mapa! ¡El enemigo va a traer a un... Toma, y lo vi explotarse. ¡Todo brutal! ¡Toma! ¡Rencargando armas! Yo no sabía que en el juego viejo, habían tirado una expansión de esos, yo no sabía eso. ¡Ya lo me cubre, mira! ¡Ey! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Vamos a ver eso! Llevo 3 kills, 4 kills, 5 kills ¿Qué tipo es eso? ¿Qué tipo juega el Skyrim? Entiendo, la correta automática está lista La van a matar pero eso no es nada Solicito la entrega de un Ranger en estas coordenadas Otro, falta uno para helicóptero Cuidate eso, 7, 8 Voy a grabar este screen Otro más, me quedé sin balas y ahora quien me defiende El perro matando a gente Toma otro más, otro más Y dije que vivo con pistola Tomen esto idiota Tienes un minuto No, no, no Mira, 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 mira que es eso El tipo bailando en el frente Taca, 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 taca Ya nos están disparando, ahí vienen, Hachor, que bueno lo hicimos Nada mal, pronto volveremos a casa y usaremos bien esas unidades Vamos a grabar esta partida. Digo, ya está grabada, pero... ¡A la avión! Esta partida estuvo buena, viste. Estuvo buena esta partida. Granada, atrápela. Estamos a salvo. Las unidades de datos se venderán por una buena cantidad. La partida estuvo buena. Estuvo buena esta partida. Gracias por ir a ver.